¡Suscríbete al canal! Si no sacaba este partido o no sacaba los tres puntos, muy probablemente Peñarol terminaba convirtiéndose en campeón. Oportunidades para la luz que fue, llegó, probó de larga distancia aquí con este disparo de Bruno Escorza, llegando prácticamente por el medio, por atrás un poco que desestabilizaba a Marcos Montiel, pero aquí llega el primer gol de El Bolso. Un centro al área, de balón detenido lo hace Didi Zavala, y cómo gana la posición el colo Juan Ignacio Ramírez para arrojarse al borde del área chica y empujar esa pelota y darle el 1-0 parcial para el equipo de Álvaro Gutiérrez. Más oportunidades, ahora con Montiel que entra al área, mete un remate que es rechazado, y luego Zavala toma el rebote para darle con pierna derecha. El balón se fue cerca de la portería de Ramiro Méndez. El equipo del barrio Aires Puros trató de salir desde el fondo de la presión, pero no lo logra, justamente en esta oportunidad roban en el rincón de la cancha, gran acción colectiva y otra vez el colo Ramírez aparece por el medio tras este buen servicio que mete Camilo Cándido, que al límite del campo llegó justamente Cándido tras este pase de taco muy bueno de Federico Martínez, y de esta forma ya era el 2-0 una realidad para el tricolor. Terminaba así el primer tiempo, un 2-0 cómodo, un 2-0 tranquilo, y si en la primera parte fue el colo Ramírez el protagonista para el segundo tiempo, Federico Martínez se robó el show. Antes este disparo muy bueno de Fagundes, haciendo el recorte y probando con pierna izquierda, la pelota va relativamente cerca de la portería de la luz, más chances, aquí va a venir la acción del penal. Clara falta en el área, no hay duda, lo termina tocando Viera al jugador Martínez, en el pie de apoyo, luego que enganchó Martínez, y se va a cobrar la pena máxima, y la oportunidad de que Nacional golee. Va Martínez, y la ecuación perfecta desde los 12 pasos, el valor a un lado, el arquero al otro, 3-0 para el equipo tricolor, jugando de local, y de esta manera acortaba un poco las distancias con Peñarol en la tabla de posiciones. Nuevamente el tiro de Martínez, que en el segundo tiempo fue para mí lo mejor del bolso. Más chances de Nacional, ahora con este disparo que es bloqueado por la defensa, luego viene esta especie de chilena, que practica el número 11, el colo Ramírez, la agarró con pierna derecha, y el tiro fue por abajo, casi al medio del arco. Ya en el tramo final del segundo tiempo, Nacional va a haber por ahí un expulsado, se va a ir de la cancha Cristian Almeida, por decirle algo al árbitro, y se va muy caliente el jugador que había ingresado para la segunda parte. De esta manera termina el encuentro, Nacional llega a los 25 puntos, está 5 por debajo de Peñarol, quedan dos jornadas, nada está dicho, la fe es lo último que se pierde, y estos tres puntos, este 3-0 ante la luz, es valioso para el equipo, de Álvaro Gutiérrez.